El municipio Granmense de Bueyarriba desarrolla un programa de actividades para el sano esparcimiento del pueblo durante la etapa de verano. Todos los organismos estamos unidos realizando las diferentes actividades para darle bienestar y ocupación del tiempo libre a la población en esta etapa de verano. Fundamentalmente los organismos que llevan el peso fundamental en el caso del INDER, Cultura, Sala de Televisión y Joven Club y todos los demás organismos en apoyo a esta etapa de verano. La población infantil muestra preferencia por la práctica de deportes y las visitas a familiares. Juego ajedrez y estoy con mi mamá en la casa y leo mucho. Otra de las opciones para los pequeños de casa las ofertan en el parque de diversiones donde se puede disfrutar de áreas recreativas enclavadas en un pintoresco paraje natural impregnado de aroma campestre que le imprime un exquisito deleite al público infantil. Las propuestas para este verano en la serranía incluyen también variadas opciones para el disfrute de la población del plan turquino. Tenemos área de baño, área permanente de la recreación en todos los consejos populares, diferentes campeonatos de corte y larga duración. Estamos yendo fundamentalmente a comunidades vulnerables como Severiana, Lotilia, Villa Blanca. Constituye prioridad en este municipio enclavado en la Sierra Maestra disfrutar de la etapa veraniega garantizando las producciones agropecuarias donde intencionan en la siembra de alimentos como tarea priorizada para satisfacer la demanda del pueblo. Elena Lienz en directo.